...de hace toda la vida, pero me parece que fue un antes y un después en nuestra historia local, si se quiere, si se quiere hablar así. Porque por ahí, nosotras desde el movimiento también hemos recibido muchas agresiones, que somos una exagerada, que acá no pasa nada, que todo porque pasan en las redes o porque pasa en Buenos Aires y demás. Y la verdad que la cantidad, la repercusión, la cantidad de veces que se ha compartido en las redes, da cuenta realmente que está acá a la vuelta, que está acá a la vuelta de la esquina la violencia, y que depende de nosotros involucrarnos o no. Y puede ser un involucramiento decir, comparto esto o soy totalmente indiferente. Y la verdad que la comunidad de morteros lo que demostró es que no está dispuesta a tolerar esto, no está dispuesta a ser indiferente. Y la verdad que yo lamento muchísimo lo que le pasó a Celia, pero a su vez la admiro profundamente, porque ella podría haber tomado esto de otra manera, ¿no? Y la verdad que dijo basta y seguro, estoy re segura, que fue también un clic para muchas mujeres que viven estas relaciones tóxicas y estas relaciones violentas. Así que en ese sentido, digamos, uno lo tiene que celebrar, pero lo tiene que acompañar. Y uno puede hacer un acompañamiento a la familia, puede hacer el acompañamiento a los vecinos del barrio o las personas que estamos involucrados en esto, pero bueno, es mucho más profundo. Necesito un acompañamiento sistemático del Estado, del Estado municipal, del Estado provincial, que también tiene programas para con esto. Y es la primera vez en la historia que tenemos desde el gobierno nacional un ministerio de la mujer, ¿no? Entonces acá en todas estas cuestiones se tiene que ver realmente la presencia del Estado. Porque la que va a continuar con todo va a ser Celia. Y la verdad que ella sola no va a poder. Hay una gran red, por suerte. Y bueno, y es el momento de demostrarlo. Y con respecto a la justicia, y bueno, es lo que estamos como diciendo, ¿no? Hay una justicia muy patriarcal, una justicia que no está dando respuesta a las necesidades y a lo que está sucediendo realmente, ¿no? Son lesiones leves, ¿no? Lesiones leves. Y la verdad que nos deja con un gran sinsabor y que pareciera que contribuye a todas esas estadísticas de los casos y que vimos mucho o que se está visualizando mucho en este 2020 de estos casos de las mujeres que denunciaban, que denunciaban y que denunciaban y la justicia no hizo nada y terminaron muertas. Y me parece que no tenemos que llegar a ese extremo, ¿no? Me parece que es momento de empezar a replantearse una justicia que nos responda a las necesidades. Cris, la verdad que, bueno, muchísimas gracias como siempre por prestarte el diálogo, por hablar de todo y siempre es muy interesante. No sé si querés decir algo más. No, nada. Yo la verdad que te agradezco y agradezco también cómo han tratado este tema porque la violencia de género no tiene clase social, no tiene edad, no tiene distinción alguna y es importante que se hable, pero también es muy importante a ustedes como formadores de opinión que se pueda tratar de una manera responsable y que sea constructiva porque la verdad que algunas personas estamos interesadas o nos atraviesa, como hablamos los otros días, el 8 de marzo, y por eso prestamos atención y nos informamos y nos formamos en esto. Y otras personas, la verdad que son indiferentes hasta que pasa un caso así como muy puntual o muy cercano y es muy importante ahí el rol de los medios de comunicación. Así que en el mes de la mujer también les agradezco muchísimo cómo han tratado todo este tema. Un beso grande, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Allí pasaba Cris de Carly de Unión por Morteros, bueno, invitando a este evento el fin de semana. Ya vamos a estar colgando todas nuestras redes sociales en nuestra página web y además también hablando de este tema.